Acapulco Puerto de Acapulco, playa linda, playa hermosa Qué bellos paisajes hay bajo tu cielo azul Tierra de placeres y de mujeres preciosas Puerto de Acapulco, la playa del mar azul Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, sobre tu arena mojada A una molinita yo le vi mi corazón En tus bellas playas mi alma quedo enamorada Puerto de Acapulco, bella playa de mi amor Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa soñada 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 Y desde la Universidad de la Cumbia Robin Revilla Y Rami García Que ponen las luces Puerto de Acapulco con su playa de caleta Que bellos recuerdos retresa mi corazón En rebocadero yo le di un beso a mi amada Y en Puerto Martes me cuidas esta tensión Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa soñada Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo